Que en el mapa no esté precisamente la isla de Malvinas, que es parte institucional del país, de la Argentina, desde el tiempo remoto, desde que nos indemnizamos de España, es una cosa tan común para un gobierno como este que se olvida de las cosas nuestras para entregar al exterior. Es la coincidencia que la Ministra de Desarrollo Social del Gobierno Nacional se llama Stanley, como se llama actualmente la capital de Malvinas, antes se llamaba Puerto Argentino. Bueno, la señora Stanley, que le echa la culpa al diseñador, porque este gobierno tiene hasta ese dilema de que la gente que la encarga cosa tiene de dónde echar la culpa, de la misma forma como actualmente el gobierno a través de Marco Peña dijo que si hubiéramos tenido más del 49,1% ese del kinerismo corrupto, no estaríamos hablando de estas cosas. Entonces, con estas aclaraciones que hace este gobierno, te pone de manifiesto que la falta en el mapa de la Argentina, la falta de Malvinas, es algo que está casi como premeditado.